Saben que Alma de Fuego me tiene bien impresionado últimamente Esta ¿Qué es una Glock 19X? Una Glock 19X fue la propuesta de Glock al ejército americano Específicamente el US Army en el 2016-2017 Esta gente, el Army, estaba buscando un suplente para retirar su venerada Beretta M9 Que cargué por, ¿cuántos? 13 años la cargué como oficial militar Y era una, literalmente una de las peores pistolas que yo he tenido en mi vida Que he tenido el, 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 la, la, la bendición de cargar Y no, no, no era una pistola buena y especialmente el inventario militar Estaba literalmente destrozado Ninguna era nueva Son pistolas de los años 80 ¿Ok? Así que Beretta se llevó ese contrato en los años 80 Y, y pues el Army estaba buscando ya cómo retirar esa, esa pistola Específicamente la M9 Entonces, pues en, en aras de ahorrar Pues sometieron una, un, un RFP Un Request for Proposal De diferentes manufacturadores de armas de fuego Para que le, le proveyeran, ¿verdad? Sus ideas de, de qué debería ser el próximo, el, el próximo ganador Y, pues historia larga, corta Eh, Glock somete esta pistola Eh, con una salvedad Y, y Glock siempre mantuvo que no iba a ponerle seguros a las pistolas En, nunca, nunca El, el Glock no, 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 no trabaja de esa forma Pero en aras de llevarse un contrato Eh, multimillonario De casi medio billón de dólares O un poco más Eh, fueron en contra de eso Y le proveyeron al Army una, esta pistola Básicamente con un seguro ¿Ok? Porque, pues, el Army no, 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 no No confía en sus soldados Eh, si no tienen un seguro físico En sus pistolas Eh, yeah So El, 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 lo que sometieron fue esta pistola Básicamente con un seguro Pero cuando pierden el contrato En enero ya del 2018 Pierden el contrato, adivinen contra quién Contra el grupo Exeter Que Básicamente Eh, es Six Hours ¿Ok? Ellos son Six Hours Y, pues, ganaron el contrato Se lo llevaron por 580 millones de dólares Y, y pues, obviamente El Army Eh, lowest bidder, ¿verdad? El, 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 el menor costo Aunque sea un dólar menos Por, por, por regulación Pues, tiene que ser escogido Así, ¿qué pasa? Pues, hubo otras ofertas Pero una de las más populares Ha sido esta De hecho, hubo como 4 o 5 ofertas Si no me equivoco De diferentes manufactureros Y esta pistola perdió Y Glock dijo Bueno, pues, ok No hay problema Eh, la, la, no, nos la llevamos Y, y la intentaremos vender En el mercado civil Y eso es lo que han hecho Y, ¿saben qué? Ha sido un éxito rotundo Rotundo Y le voy a explicar por qué Vamos a sacar todo esto Obviamente viene en su caja minimalista Como siempre Eh, pero me gusta el FDI Que, que se ve muy, muy, muy chulo Ok Ella viene Con 3 magazines Como ya pudimos ver Viene uno de 17 Eh 17 Y 2 de 19 Tiene su extensión De 2 Ok Como lo puede ver aquí Ahí van Dos balas Y este Tiene un floor plate Regular y corriente Que se puede cambiar, claro Pero de fábrica viene así Y esto es ventajoso Voy a explicar por qué Ella misma Ok Ella viene de esa forma Y empezamos de abajo para arriba Como siempre Tenemos un lanyard Eh 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 Conexión para un lanyard Esto se puede quitar Entiendo yo Sí, se puede quitar Eh Esto es porque en el ejército A nosotros nos requerían Que cada arma Cada Sidearm ¿Verdad? Pistola Hanggun Estuviera atachada a nuestro cuerpo De alguna forma Eh Andar con pistolas sueltas No 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 era muy bien visto Andar con pistolas sueltas No era muy Muy bien visto Y no No Verdad Yo Atachaba la mía Un lanyard Que es como una Un Una cuerda Eh Y en una o dos ocasiones En mi carrera militar Me 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 Aguantó la pistola Que se me perdiera Pero no No hacía otras personas Conozco de casos Que 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 perdieron sus Sus pistolas En operaciones Así que Eso Por ahí comenzamos Este lower Si usted sabe un poco De esta pistola Que usualmente pues La gente que sigue estos canales Como Como este Pues ya tienen una idea básica De lo que es No es que Yo apuesto que ninguno de ustedes Esta es la primera vez Que ve esta pistola Verdad Pero Quizás en español Si Así que Esto es un lower De Glock 17 Y que pasa con el Glock 17 Con la Glock 17 Que es un full size El grip Literalmente más grande Que tiene esta gente Ok Ya usted lo puede ver Que en mi empuñadura Cae todo Todos mis dedos Exageradamente cómodos Y también puede notar Que no tiene Los grooves Los finger grooves Porque esto es Generación 5 Donde se lo quitó ¿Verdad? Y ahora sí Que esta pistola Es para todo el mundo Antes Los grooves Como la HK Por ejemplo Pues Acomodan los dedos Y si te cae Tu mano A ella Pues Super Pero si no te cae Es muy incómodo Dispararla Así que Esta gente Le quitaron esto Para esta generación Y lo hicieron liso Con un stippling De cuadrados Son cuadrados Elevados A relieve Si lo pueden ver ahí Pero eso es lo que son Y es muy 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 grippy Esta pistola Yo la he visto Con una cosa Que se llama stippling Que es que le hacen Un diseño Derritiendo El lower Se lo hacen En diferentes No sé Custom shops Y demás Y se ven Exageradamente lindas Ok Así que Ese es el lower Todo es básicamente Normal Como ya lo conocemos No tenemos que darle Mucho Al tema Pero Pues tienes unas adiciones Por ejemplo Ella viene así Con su configuración De mano más pequeña Pero también te trae Estos backstraps Que los puedes cambiar Y es bien sencillo Es un poco intimidante El paquete Pero una vez lo haces La primera vez Pues No tienes problema Y viene con uno Que tiene un beaver tail Yo lo tuve hasta ayer Con un beaver tail mediano Pero que para este review Quería quitárselo todo Y resulta ser Que me gustan Aún más Así Ok Así que Tiene dos Sin beaver tail Y dos Con beaver tail Para que continúe Hacia acá Ok Esto puede Lo puedes ver ahí No se lo monto Porque realmente Perderíamos mucho tiempo Eh Tiene Tiene su Tiene un Undercut Aquí Para esto Mucha gente Se lo hacía En su casa Con Distintas herramientas Incluyendo Herramientas rotativas Y demás Y entonces se lo hacía Pero ya lo cogió El Lo recogió de la calle Esa impresión Y entonces se lo está haciendo Desfabricar Y Se siente muy bien Esto fue una de las cosas Que me cautivó Cuando fui Un buen amigo Me la mostró En su tienda Y dije Mmm Que Que diferente No Que diferente Me llama la atención Muy bien balanceada Y demás Tiene su Obviamente su plaqueta De número de serie Y su Y su Picatinny rail Para Para una linterna Full size Le cabe cualquier Linterna Y le caben Todo lo demás Lanzagranadas Lanzallamas Eh Lo que usted Desee ponerle Como usted sabe Yo no uso nada De eso Y quizás Si en el futuro Necesito usar Una herramienta Ahí al frente Pues lo tengo disponible El Slide release Y el slide stop Que es básicamente Lo mismo Es ambidiestro En este modelo Ok Es ambidiestro El carro Es un carro De Glock 17 Perdón De Glock 19 Entonces básicamente Lo que hace es que Combina lo mejor De los dos mundos Es el grip Más Más Grande Y mejor Para empuñadura Que tienen Con un slide Mid size Y entonces la pistola Se ve Si usted la mira Si usted la mira Pues la pistola Se ve Bien grande abajo Y mediana arriba No es una Glock regular La Glock 17 Por ejemplo Cuando De este lower El carro es mucho más grande Y la pistola es Eh Pocky Es una pistola full size De servicio O sea Esa pistola No estamos buscando Micro compactos Ni nada de eso Y hay que hacer Justo con lo que Uno está mirando Pero en esta pistola Específicamente A mi me parece Que trabaja muy bien Es como una muchacha Grande abajo Y normal arriba ¿Verdad? Y Oiga Si a usted le gusta eso Pues Perfecto A mi me parece Muy bonito Me parece muy bonito Recuerde que yo siempre Analizo las armas de fuego De manera estética También Eso no se puede dejar En mi opinión Tiene el El finish De FTE Regular y corriente Que le mostré Quizás Si ha visto Mi otro video De la Glock 43 Exactamente igual Y Tiene unas miras Nocturnas Eso fue lo que me vendió A mi esto Me vendió Miras nocturnas Porque Que tiene Glock Que siempre es un problema Las miras Que son plásticas Entonces Estas miras Son Instaladas de fábrica Son Marcas No se si lo puedo apreciar ahí No se si lo puede apreciar aquí Y entonces Ya Ya están listas Para Para funcionar Y Son muy brillantes Es verdad que son nuevas Pero Son muy brillantes Ahora Rapidito Le vamos a dar Unas cuantas Especificaciones El barril De esta pistola Tiene Tiene un Lo que ellos Creo que llaman Me estoy copiando aquí De la internet Creo que se llama GMB O O Glock Barrel Something Déjame ver Creo que le debo La información Se la voy a deber Porque no me acuerdo Pero es un Es un cañón Que tiene un Rifling diferente Más Su corona también Es diferente Alegan que eso Le La hace más precisa Yo no puedo Darle fe de eso Pero Si este comentario Que voy a hacer ahora Les funciona de algo Para juzgar Pues aquí le va Tengo Compañeros En Tiro práctico Que son las competencias Que yo hago Acá en Puerto Rico Que Están disparando Con esto Ok Y eso Es significativo Si usted tiene un oído En tierra ¿Sabe por qué? Porque En tiro práctico Usualmente La Glock Que trabaja Que la gente Prefiere Y la Glock Que mejor funciona Es La 34 y 35 La 34 en 9 milímetros Y 35 en 40 Para ser Major power factor ¿Verdad? Y de momento Ya he visto Hace Dos Tres semanas Ya he visto Dos compañeros Con esta pistola En sus En sus baquetas Haciendo Tablas Con esto Y muy Muy bien Hechas ¿Sabe? Haciendo el trabajo Vamos No No están No les está yendo Nada mal Competitivamente Así que Eso dice mucho De esta pistola Y un poco Yo la veo Colándose En ese mercado Porque ya lo he presenciado Me consta ¿Ok? Así que eso Eso habla Muy bien De esta De esta plataforma Quiero que sepa Que yo Estoy portando Esta arma Claro Es grande Pero yo la porto Así Con este Con el pequeño Si se puede decir Pequeño Pero 17 y 1 Tengo un arma De 18 tiros Tengo un arma Para Una campaña Completa En la calle Si quiero ir Así Si estoy Con En ropa De calle Y no tengo Trabajo Ese día Pues la porto Así Para 20 y 1 De sabor Boricua Así que Mire que bonita Queda Esa extensión A mí me parece Preciosa Yo la encuentro Súper bonita Y volvemos Por favor No me juzgue Si no le gustan Mis adjetivos Mis adjetivos Pero a mí Me parece Muy bien Se ve Coño Mire eso Dígame usted Se ve preciosa Se ve preciosa El único odio Que yo he encontrado En las redes Y con compañeros Es que no le gusta Esto Este Este rating Que le hicieron aquí No le gusta Yo No Yo no tengo opinión Al respecto A mí me parece No sé Me parece normal No me molesta En lo absoluto No sé No tengo Ni 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 Para un Lugar Ni Para otro Así que Eso es básicamente Lo que es Esta pistola Yo la estoy portando No es Una micro Compacta No es Una pistola Compacta Esto es una pistola Full size Pero en mi Cuerpo En mi tipo de cuerpo Que no No soy gordito Ni nada de eso Pues me funciona muy bien Obviamente Tengo que tener camisas Holgadas Porque Pues para acomodar Todo este Todo este Todo este mango acá Pues Coño Tengo que tener el espacio ¿Verdad? Pero Si usted tiene la oportunidad De De portarla Pues hágalo Para que Para que la vea Para que la sienta también Ella no es No es terrible ¿Sabe? No le puedo decir Que es terrible Para ese trabajo Yo la Yo la aporto diariamente La alterno con la 43 Depende Depende de lo que es La ropa que tenga De Un tirado de De gatillo Dos libras Dos libras 13.9 Onzas Hum Esto me suena demasiado Bajito Dos libras 4.0 Onzas Todavía me suena Muy bajito Tres libras 5.3 Onzas Vamos a hacerle Un tirado Adicional Dos libras 6.11 3.11 No sé Ella estaba Publicada Para un poquito más De 4 y media 5 Pero Ya lo hemos visto Ya lo hemos visto Ya no Eso fue lo que hizo En vivo Voy a todo color Ok Déjeme buscar Mi pesa Dejeme buscar Mi pesa Un poco de polvo Entonces Ver como nos va Aquí Vamos a ponerle El peine Vamos a ponerle Un peine vacío 708 gramos Y para los compañeros Del sistema americano Libras y onzas Una libra con 9 onzas Para una pistola full size Eso es básicamente Lo que es No sé Tengo unas balas Por aquí Vamos a ponerle Una Vamos a ponerle Una carga Alrededor Vamos a ponerle Vamos a ponerle 20 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 16 19 20 Ok 2 libras 1.8 11 Eh Mire esta imagen Mire esta imagen Mire todo El Todo La Toda la defensa Que usted tiene disponible Con esta arma Esos son muchos tiros Esos son muchos tiros En una situación real Las estadísticas en Estados Unidos Sugieren que cada Engagement de arma Un engagement Eh Donde hay heridos De balas Son básicamente Dos disparos Ok Y se acabó El engagement Duran segundos Y son básicamente Dos disparos Obviamente pueden haber Menos pueden haber más Pero el average Son dos disparos Mire todo lo que usted tiene ahí Aquí tenemos Un día entero De enfrentamiento Si necesitáramos hacerlo ¿Verdad? Así que Ahí Ahí básicamente lo tiene Eh En mis Eh Mi pensamiento final Sobre esta arma Que siempre me gusta O sobre las armas Que siempre me gusta Ofrecérselo Mi opinión muy personal Eh Es que esta pistola Por el precio Eh Yo pagué menos de 600 dólares En Puerto Rico Por ella Ok Eh Le salió más barata Que en Estados Unidos Así que Pues la conseguí Afortunadamente Un muy buen precio Pero esta pistola Eh Si estuviera en 750 dólares Vale la pena Eh Es una Es un Es una gran Es una gran arma de fuego Es una gran arma de fuego Que no tiene fin Este Este aparata No tiene fin Este Esto no Esto es la cosa más simple Del mundo O sea Esto no tiene fin Eh Tiene un precio de reventa Muy bueno Porque es nueva Ok Eh Así que Siempre Siempre Yo trato de mirar eso ¿Verdad? Que estoy comprando Y que Y que oportunidad Tengo de venderlo En caso de que necesite ¿Verdad? Hacerlo Tener alguna emergencia O algo Pero Esto es una Un arma de fuego Que es Eh Perfecta para Home defense Si usted no tiene portación Y usted solamente La va a adquirir Para su hogar Eh Esto es un arma Perfecta Un arma Perfecta Ok Barril de 4 pulgadas Es Spring capturado Eh Básicamente Básicamente Lo mismo que conocemos De Glock Eh Lo que Lo que Lo que Lo que Funciona Es lo que esta gente Hacen Así que La puede La puede Considerar Eh A ojo cerrado ¿Sabes? No No tenga No tenga Reparo Alguno Y le va a encantar Como disparas Le voy a incluir Unas imágenes Que creo que tengo Eh Esta Esta arma Eh Se comporta Bien diferente A todas las Glocks Y obviamente Mucho de eso Tiene que ver Con su tamaño Eh No es lo mismo Disparar con una Con un Glover Eh Relativamente pequeño O in between O hasta micro O compacto Como la 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 43 Que disparar con un Con un Glover De Glove 17 O sea Ahí usted tiene Todo el avance Y la ventaja De De tener todo el control Posible con su mano Y eso tiene mucho que ver Como reacciona el carro Y como se comporta Cuando va disparando Así que Eh Eso es lo que le puedo decir Por el momento A ojo cerrado Si le aparece una Ale el gatillo Con la compra Y si puede probarla De un amigo Mejor todavía Así que Ahí la tienen Debidamente impresionado Con la Glock 19X De 9mm Ok Próximamente Vienen otros reviews Eh Tengo literalmente Una fila de pistolas Al lado mío Esperando para que tenga El tiempo para hacer El review Así que Eh Estaré un poquito Más activo ahora Gracias Llevamos ¿Cuántos? 200 La última vez que chequeé Esta mañana 215 214 Seguidores Wow Hemos crecido un montón Eso Hemos crecido un montón En mi opinión ¿Verdad? No No Obviamente No tengo No 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 estamos así Nivel Nivel Justin Bieber Pero Pero estos canales Son Se hacen por amor Esto no Esto no deja dinero Esto está demonetizado En Estados Unidos Esto no paga nada Nada que tenga que ver Con armas pagas Así que Lo hago literalmente De la bondad de mi corazón Y porque me gusta Y yo sé que a ustedes Les llama la atención Este tipo de review Y a veces no han visto Estas armas en sus países O Simplemente No lo han visto en español Y le llama la atención Cuando lo ven Así que Para eso lo hago Para eso Y nada más Así que Gracias Si llegan con sus comentarios Yo les contesto tan pronto pueda Contesto bastante rápido Diría yo Y Y les ofrezco lo mejor De mi De mi conocimiento Que no lo poseo todo Pero Pero lo que tengo Se lo comparto Así que Esa es mi intención Con hacer estos Estos reviews Así que Nada Me despido Hasta la próxima Cuídense Adiós Adiós